Bueno, en primer lugar, saludar al municipio de Puerto Rico que está también en su año especial de los 100 años y nosotros estamos un añito atrás. Sí, estamos buscando el logo de Capioí para el año que viene y la idea es promocionar en estos últimos días porque este viernes próximo, el viernes 27, vencen los plazos para presentar el diseño, el logo. Hasta las 12.30 de este viernes vamos a recepcionar los trabajos aquí en el municipio, aquí en Mesa de Entradas y a partir del lunes comenzamos a trabajar con el jurado que va a ser amplio porque van a participar el intendente, los concejales, directores de áreas, algunos directores de instituciones educativas. Somos varios los que vamos a estar involucrados para buscar el logo ganador de los 100 años de Capioí. ¿Se ha decidido abrir la oportunidad para todos los habitantes de la localidad? Es exclusivamente para los habitantes de Capioí. A partir de los 13 años y sin techo en cuanto a edad máxima, ya se está trabajando, ya hay trabajos presentados y hay que reconocer que hay mucho interés también por el premio ganador, que son 15.000 pesos, de alguna manera como para alentar la participación de la comunidad. ¿Algunos requisitos básicos para que puedan conocer las bases justamente del concurso? Sí, bueno, ser residentes de Capioí, tener más de 13 años, hay una serie de requisitos que tienen que ver con representar algún parque natural o artificial hecho por el hombre. El caso, acá es un ícono, la torre de la iglesia, hoy se suma la plaza, se suma la municipalidad nueva, está obviamente el Salto Capioí, los cursos de aguas, está Astrocap. Hay un montón de referencias que se pueden utilizar para el diseño y una de las cosas que les proponemos a los que diseñan es que el logo ganador sea dibujable. ¿Qué significa esto? Hoy por hoy con el tema del diseño gráfico, de computación, uno puede hacer maravillas en la computadora, pero por allí a la hora de decirle a un chico de cuarto grado, de quinto grado, que dibuje el logo de Capioí y si es muy complicado, no lo pueden plasmar en el dibujo y dejan de practicar justamente esa parte que nos interesa que es que sepan manejar nuestro logo, lo mismo que el requisito para una bandera, cuando tienen muchos colores y cuando tienen muchos diseños internos y uno le pide a los chicos que lo dibujen, les cuesta. Entonces, una de las cosas que les pedimos es que dentro de todo lo complejo que pueda resultar el dibujo, que también sea simple de dibujar. La idea es, como se estilan casi todos lados, pero sacar el dibujo del sobre, solamente el dibujo y a partir de allí todos vamos a manejar ese dato para poder trabajar los jurados. Y lo que sea sobre con los datos personales se va a abrir recién el día que se elija el logo ganador. Gracias.